Me llamo Francesco y tengo 11 años. Yo vivo en Playa del Carmen. Me gusta mucho la playa y los árboles que tiene. Me gusta jugar fútbol, me gusta hacer telas, me gusta andar en patineta y me gusta andar en bici. A mí me gusta la patineta porque es divertida, tiene mucha velocidad como es la mía. Se llama Penny, de las chiquitas. No es para hacer trucos y cada vez que me subo me siento libre porque me divierto. A veces te encuentras a alguien. A mí me ha pasado que ando por la calle y me encuentro personas y es como muy divertido también eso. A veces voy a entrenar a un centro de deporte. Ahí entreno atletismo con mis compañeros de la escuela y luego ya me regreso a casa. Yo uso mi patineta para que sea más ecológico y ayuda a no contaminar. Quiero saludar a mis compañeros de Italia y los de aquí de México y todos mis amigos.